¿Hay algún problema? Deberíamos ir ya. Prepárate. ¡Vamos, coleños! ¡Vamos, compañeros! ¡No podrán controlar la guarnición sin nosotros! ¡No nos vamos, compañeros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siguen a cubierto! ¡Vamos por ellos! ¡Tome munición, soldado! ¡Dispara! ¡Necesito munición, señor! ¡Aquí está, soldado! ¡Echárenlos! ¡Dale! ¡Es técnico sicil para ti! ¡Vamos! 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 ¡No se detengan! ¡Presionen hacia el puente! ¡Ya casi llegamos! ¡Recordinadores en la guarnición! ¡Primera planta! ¡Necesito ayuda! ¡Allá va! ¡Vamos! ¡Busquen cobertura! ¡Atentos a los desventos! ¡Munición, Daniel! ¡Granada, el camino! ¡No se levanten! ¡Blindado! ¡Lancen un poco de humo! ¡Blancos en la primera planta! ¡Vamos! ¡No dejen que los acorralen! ¡Lanzo una granada! ¡Inmovilicenlos! ¡Munición, señor! ¡Hay que atacar a la guarnición! ¡Cuállame! ¡Lancos en la primera planta! ¡A verlos, sargento! ¡Buscan objetivos! ¡Vamos, andando! ¡Avancen, avancen! ¡Están cayendo! ¡Siguen atacando! Debemos reunirnos con Crowley y preparar posiciones defensivas. Los alemanes defenderán la guarnición con uñas y dientes. ¡Por aquí! ¡Voy! ¡Crawley! ¡La guarnición casi está despejada! Esto todavía no termina. Los alemanes contraatacarán. Hay que preparar las defensas. ¡Síguenme! ¡Sigue habiendo alemanes! ¡Hay que eliminarlos! ¡Ten! ¡Toma esto! ¡Russo, lanza humo ahí adentro! ¡Vacíe el vestíbulo y peina el edificio! ¡Llegan los nuestros enemigos! ¡Bien, adelante! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! Zona despejada Daniels, Sussman, suben y protegen la primera planta Nosotros nos ocuparemos del resto aquí abajo ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Vamos! Sala despejada Necesitamos defensas Los alemanes llegarán pronto Desde aquí los veremos venir Si se acercan, usen cocteles Molotov Tengo el botiquín La ciudad entera se está defendiendo Ya casi lo tenemos Están tirando humo en la calle Aquí vienen Daniels, dispárale al conductor Todos los demás esperen a que estén al alcance Ametralladoras, abran fuerte Que no se acerquen al puente ¡Lanzayamas al frente! ¡Acaba con ese lanzayamas! ¡Rancos tiradores! ¡En el edificio al otro lado del Senna! ¡Así se traen un arma! ¡Se están acercando demasiado! ¡Enenmigos adelante! ¡Usen los Molotov! ¡Es el Orugas al otro lado del puente! Acaben con esas semi-orugas, concorretas. Están presionando. Usen cocteles Molotov. ¡Granada, va! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Hay que salir de aquí. Vamos, Daniel. Viene un semioruga. Daniels, toma ese pan, St. Greg, y acaba con el semioruga. Se retiran. ¡Tiempo, tiempo! Lo logramos. Lo retrasamos. Lo logramos, Daniel. Volvamos con los demás. Veo a Crowley y a Pearson más adelante. Un trabajo encomiable. Encomiable. Lo hicimos. Las fuerzas de The Gold entran en la ciudad. Igual nos darán un poco de champán y caviar y todo. Hey, Daniels, ¿crees que aún habrá una jovencita buscando a un soldado apuesto? Lo siento, amigo. Fue solo para subirte la moral. Y me lo dice ahora. La ciudad de la luz. Al fin. Hay algo que celebrar, ¿eh, Crowley? Ya no hay vuelta atrás. Francia ha recuperado París. Esto todavía no se acaba. La guerra no ha terminado. Vamos, Pearson. Concédales esto. Para eso tenemos a Turner. Tomar la guarnición y participar en la liberación de París es algo que nunca olvidaré. Dios. Hasta creo que vi sonreír a Pearson. Vamos a aprovechar el impulso para llegar hasta el ring. Adiós. Durch el programa de París. Adiós. Gracias.